La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez. Y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Domund 2021. Abriga un corazón. Venta de hojaldras. Relaciones humanas y espiritualidad. Vamos con la información. Como cada domingo, desde la Catedral Angelopolitana del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa comentó en su homilía. El Papa nos invita a que iniciemos también este proceso sinodal en nuestros países y en nuestras iglesias particulares, en nuestras diócesis. Eso significa sinodalidad. Caminar juntos como Iglesia. Todos pensamos de distinta manera. Y a lo mejor actuamos de distinta manera. Pero somos la misma Iglesia de Jesús. Y el Papa pide un tiempo. Habla más o menos de dos años en que nos esforcemos como Iglesia en caminar juntos y vivir en comunión como hermanos. El Domund, Día Mundial de las Misiones, es una jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo. El penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. Es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Este año, la celebración del Domund es el domingo 24 de octubre. Y consta de ofrecer tus oraciones y sacrificios por las misiones en todo el mundo, para que el evangelio llegue a aquellos lugares del mundo donde aún no se le conoce. También es muy importante dar una cooperación económica que esté dentro de tus posibilidades, para el Fondo de Solidaridad Universal que administra las obras misionales pontificias. Esta ayuda la podrás aportar durante cualquier misa del 24 de octubre en tu parroquia. Abriga un corazón. El paso de los migrantes por nuestro país y nuestro estado es continuo. Por este motivo, la dimensión de movilidad humana te invita a unirte a su campaña Abriga un corazón, donando ropa para esta temporada de frío, nueva o usada pero limpia y en buen estado. Tu generosa donación se estará recibiendo en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la cual cuenta con una casa para migrantes, y se ubica en la calle Guadalajara, número 73, Colonia San Rafael Poniente, Puebla. En un horario de martes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Como muchos ya sabemos, las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima preparan deliciosos platillos para vender y así puedan sostener los gastos de mantenimiento del monasterio como de ellas mismas. En esta ocasión ofrecen por temporada las tradicionales hojaldras y un delicioso dulce de membrillo, los cuales estarán a la venta hasta el 2 de noviembre. Y durante todo el año venden empanadas de piña, de mole y crema, así como rompope, galletas de nuez, buñuelos, recortes y el tradicional mole poblano en pasta que fue creado en ese monasterio. Para hacer sus pedidos puede llamar al número 2222 45 94 96 y pasar a recogerlo al convento, ubicado en la prolongación de la 24 Sur, número 10.919, barrio de San Juan Chilotzingo, Puebla. Para más informes puede visitar su página de Facebook, Monjas de Santa Rosa, Puebla. También las religiosas Jerónimas están realizando y vendiendo deliciosas hojaldras, tamales y champurrado que tendrán a la venta los días 23, 24, 29, 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre. Puede hacer sus pedidos al número 2221 69 97 84 y pasar a recogerlo al convento, que está ubicado en la avenida 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. El Movimiento de Renovación Católica en el Espíritu Santo nos invita a participar del Congreso Relaciones Humanas y Espiritualidad, el cual tiene el objetivo de que nos demos un tiempo para reflexionar en el trato que damos a los demás y mejorar nuestro entorno. La cita es el sábado 6 de noviembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo 7 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Casa de la Cristiandad. El costo de inscripción es de 100 pesos. Para inscripciones y más información pueden llamar a la Casa de la Renovación a los números 2222 430 900 o al 2222 405 706 o escribir al WhatsApp 2223 520 941. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!